Siguen pasando los días de aislamiento social con medidas para cumplir y acciones por realizar tanto para el sector comercio como para la ciudadanía que sale a abastecerse diariamente por horas. Hoy es el tercer día de cuarentena de aislamiento social obligatorio en todo el país y este es el panorama en nuestra ciudad. Estamos ubicados en la ciudad de la norte, en el sector de Santa Clara. Hay muchas personas que cumpliendo la normatividad del pico y cédula han salido a abastecerse, han salido a comprar sus productos. Pero vemos también muchas personas que salen en sus motocicletas, que salen también en sus vehículos y vemos muy curiosamente que hay establecimientos abiertos. No deberían estar abiertos los establecimientos a esta hora. Deberían estar cerrados cumpliendo la normatividad. Y bueno, vamos a acercarnos para que algunos de los que están precisamente a esta parte de la ciudad, en la ciudad de la norte, pues nos hable de cómo se está llevando a cabo este día de aislamiento obligatorio. Nos acercamos a los establecimientos y nos percatamos que están trabajando de manera preventiva. Algunos han manifestado estar solo el sector, otros toman las medidas de trabajar con domicilios. Poca gente, poca gente. Bueno, ¿y tienen algún permiso para tener al establecimiento abierto? Sí, sí hay un permiso. ¿Cómo han visto ustedes la movida aquí de la ciudadanía? Pues está solo la vaina. ¿Eso se ve que están cumpliendo la normatividad de aislamiento? Sí, sí la están cumpliendo. Pues sí, gracias a Dios, la gente está cumpliendo las normas. Nosotros estamos atendiendo al público, pero solo domicilio. Ahí va un poquito a poco con la ayuda de Dios. Bueno, se ven muchas motocicletas y vehículos, ¿no? Ante la norma de no salir. Pues hoy como están los de familia de nación, entonces están por ahí dando vuelticas, pero no, todo normalito, gracias a Dios. Bueno, hay establecimientos que están cumpliendo la norma, precisamente como lo decía él, de atender en domicilio, de atender también, pues, todo el procedimiento requerido en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la normatividad. Y bueno, algunas personas también que salen y pues el panorama se registra. Hay que decir que es preocupante que algunas motocicletas salgan, que estén circulando a pesar de la normatividad de no salir, de cumplir con el aislamiento. Algunos se ven en sus vehículos, por lo que tienen que salir a abastecerse, pero otros también, pues, lo hacen precisamente interrumpiendo lo que tiene que ver la normatividad. Por aquí también algunos pasajeros y viajeros. Muy buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Bien, sí, señor Rogelio Sánchez. Don Rogelio, ¿cómo ha visto usted el panorama hoy en el tercer día de cuarentena? Bueno, la verdad que yo acabo de salir porque me llamaron para trabajar hoy, pero no sé diferencia entre un día y otro porque hasta ahora salgo, desde el sábado hasta ahora salgo. Perfecto, pero se ve que algunas personas cumplen las prevenciones. Algunas, otras no. Hay mucha gente que no está laborando en lo que tiene que hacer, sino caminando normal. ¿Deberían haber sanciones para aquellos que abran establecimientos y atienden desde ahí, lo que no lo hagan en domicilio, interrumpiendo? Claro, tiene que haber sanciones, lo que pasa es que también tienen que ser adecuadas a la economía, no tan drásticas, pero tienen que haber sanciones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bien. Bueno, el panorama entonces que se registra es ese, precisamente, y los viajeros que hacen también sus respectivas rutas y los que están, precisamente, cumpliendo alguna normatividad. Vamos a hacer una imagen aquí para finalizar ese paneo que se ve al fondo, cerca al puente, acá en el sector de la Ciudad de la Norte. Motociclistas que están, algunos trabajando, mototaxistas que no deberían hacerlo, están ahí cuadrados. Otros que a las afueras tienen sus vehículos porque están abasteciéndose. Bueno, en fin, hay un poco de movimiento aquí en la Ciudad de la Norte, pero ante las prevenciones se sigue invitando a la ciudadanía para que se cumpla la normatividad de aislamiento social obligatorio. Con las imágenes de John Franco, Mario Cárdenas, Informativo TV San Jorge.